Nosotros acabamos de llegar aquí a la zona del Cerro Colorado, en el asentamiento humano ex Fujimori, donde la madrugada de hoy día en este predio se ha encontrado el cuerpo sin vida de una dama. Todo está todavía en investigación. Como nosotros vemos, el sitio está acordonado. La Policía Nacional también se hizo presente tanto con la Fiscalía y Serenazgo del sector. Sin embargo, nosotros estamos aquí, hemos encontrado a su cuñado de la dama que ha sido asesinada. Muy buenos días. Bueno, ¿qué sabes tú de lo que ha sucedido con tu cuñada? No, todavía no sé nada. Porque yo, como en total, la mañana recién me van a pasar la bosa a mí. Ella está, ella, ella, ¿cuánto tiempo tiene de compromiso con tu hermano? Ya son años, ya, porque tienen cuatro hijos. Ya. Y ya, pues, la verdad no sabemos qué va a pasar. Ahora, ¿sabes tú que ellos de repente tenían algún problema de pareja como cualquier otro? No, no, recién estaban, pero sí ya se estaban divorciando ya. Ya. ¿Y por qué se estaban divorciando? ¿Por qué se estaban separando? No encontramos en el lugar. No sé, problema, no sé, algo. Tu hermano, ¿dónde se encuentra en estos momentos? Ahorita está detenido ahí. Está detenido él, como sospechoso. Sospechoso. ¿Tú no has podido conversar con él? No, todavía. Recién me van a seguir todos para conversar allá. Ahora, la manera como ha sido asesinada tu cuñada, ¿te deja mucho que pensar que de repente a tu hermano ha sido? Quizá puede ser también, pero no se sabe. ¿Tus sobrinos, cómo se encuentran ellos? ¿Dónde están? Ellos están ahorita bien, pero no pueden hablar. Están callados. ¿Cuántos años tienen ellos? 12, 11 y 9 años. ¿Ellos son los que han visto cuando han asesinado a su mamá? Es lo que han visto. ¿Qué es lo que dicen ellos? ¿A quién han identificado? ¿A qué persona? No hablan nada. No hablan nada. ¿Están callados? ¿Están traumados por todo lo que han vivido? Traumados por todo lo que han visto. Ahora, ¿acá entre los vecinos tampoco han visto a alguien en la noche, en la madrugada, ingresar al domicilio? No, a nadie. ¿Tu hermano cómo se llama? Julio, Julio Rayetor. ¿Son de acá, de la zona ustedes? No, no. ¿De dónde son? De Ollón. ¿Ella también es de Ollón? Ella es de Cajatambo. Ah, ella es de Cajatambo. ¿Y ya cuánto tiempo vivía acá ella? Ya eran hasta 6 años, creo. 7 años. Hace 6 años ya estaba ella por acá viviendo. Sí. Bueno, entonces, bueno, estas son las declaraciones del cuñado justamente de Sonia, la madre de familia que la madrugada de hoy día ha sido encontrada sin vida. Una, reiterando más la información, aquí en el sector de Cerro Colorado, en el asentamiento humano ex Fujimori. El domicilio está con una cinta, nadie puede ingresar al lugar porque el hecho, presuntamente un feminicidio, está en estos momentos en investigación.